Si eres o no creyente no importa, de estos relatos se sacan consecuencias unidas o separadas de la fe, porque la vida es así, para todos. El ermitaño en la oración oyó claramente la voz de Dios. Le invitaba a acudir a un encuentro especial con él. La cita era para el atardecer del día siguiente en la cima de una montaña lejana. Temprano se puso en camino y se encontró a varios campesinos ocupados en intentar controlar y apagar un incendio declarado en el bosque cercano que amenazaba las cosechas y hasta las propias casas de los habitantes. Reclamaron su ayuda porque todos los brazos eran pocos. Sintió la angustia de la situación y en no poder detenerse a ayudarles. No debía llegar tarde a la cita y menos aún faltar a ella. Así que con una oración que el Señor les socorriera, apresuró el paso ya que había que dar un rodeo a causa del fuego. Tras ardua ascensión, llegó a la cima de la montaña, jadeante por la fatiga y la emoción. El sol comenzaba a su ocaso. Llegaba puntual, por lo que dio gracias al cielo en su corazón. Anelante esperó mirando en todas las direcciones. El Señor no aparecía por ninguna parte. Por fin descubrió visible sobre una roca algo escrito. Dispénsame, estoy ocupado ayudando a los que sufocan el incendio. Entonces comprendió dónde debía encontrarse con Dios. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Gracias. 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 Gracias.